Hice un experimento acá con el A51, estaba cargando y no mostraba pues el tiempo restante de la carga, solamente mostraba el porcentaje actual, es decir que la carga estaba congelada. En la mayoría de casos esto suele suceder cuando el dispositivo tiene la temperatura alta. Le asigné un ventiladorcito, un ventiladorcito bastante bueno que obviamente pues ayuda con la temperatura, yo siempre lo ubico ahí cuando voy a poner a cargar, disculpen las demás cosas que se ven ahí. Pero esto le da pues lo que es frescura o más bien refresca para no mencionar nada raro, refresca el dispositivo y este mismo recupera su temperatura lo que hace que vuelva a cargar como debe ser. La carga rápida se deshabilita en caso de emergencia y esto pues lo hace Samsung y la mayoría de las marcas para evitar el daño en la batería o en el dispositivo en el peor de los casos. Espero esto te haya servido, de esta forma tú puedes cargar tu dispositivo, recuperar la carga que tenía, no permitir que se congele porque una vez se congela ya esto significa que está recibiendo carga, pero la batería no está asimilando, la carga no la está procesando como debe ser y esto disminuye el tiempo de vida útil de tu teléfono y también de la batería. Dios te bendiga, este es un consejo para que cuides tu dispositivo Samsung y gracias por ver este video. Nos vemos en un próximo video, cuéntame cómo te va con tu Samsung y qué tipo de actualizaciones estás recibiendo.